Miguel Mosto está enfocado en el partido que jugará Alianza este domingo ante el Aurich. El delantero dice que están cerca de conseguir un lugar a la sudamericana. Ahora yo solo he enfocado en lo que es el partido con Aurich, que me tiene más preocupado por la situación en la que nos encontramos y lo que queremos hasta fin de año. Pero igual seguimos en la misma situación de pensar que tenemos que salir un poco más del hoyo y pensar en que estamos a cinco puntos también de poder lograr un objetivo muy grande de llegar a una sudamericana. El esfuerzo que estamos haciendo para conseguir eso es muy grande y creo que va a ser un premio muy gratificante para todos. ¿Es muy grande por la campaña que ha tenido Alianza este año? Claro, por la campaña, por la situación en la que se encontraba, por las ganas que le hemos puesto para salir. Solo en nosotros está el poder conseguir eso y que a fin de año digamos que ha sido una misión cumplida para todos nosotros. Mosto nos habla del momento que vive en tienda íntima y recuerda cómo era pisar matute defendiendo otra camiseta. Me siento bien de que las cosas me estén yendo bien, no lo pensé de que en tan poco tiempo iba a estar en la situación que me estaba encontrando. Pero nada, yo dije desde el primer momento que llegué yo era uno más, venía a sumar, venía a aportar un poco de mi experiencia a los chicos, a la gente de experiencia que también estaba acá. Cuando venía con Cienciano o con Bolognesi me pasaban situaciones adversas a las que vivo ahora. La gente, como se dice, me puteaba, me chifeaba todo y pero ahora es diferente. A base de goles Miguel Mosto se está ganando a la hinchada de Blanque Azul. No solo a base de goles sino de trabajo. Creo que el esfuerzo que uno hace por conseguir los partidos, los puntos que se requieren, la gente te va a ver de otra manera.